Hola Beck, Jafet Berger, el de la hermana de 10 años, mi hermana estaba esperando a su padre mientras te veíamos, pero él decidió dejarla plantada hoy, ¿podrías saludarnos para alegrarla un poco, por favor? Jafet Berger y Amber Mendoza, muchas gracias. Menor que 3. ¿Cómo que? La hermana de 10 años, que su padre iba a venir. Pero sea el mismo padre que el tuyo, ¿no? Si es tu hermana. Bueno, puede ser, claro, puede ser padres diferentes. No me he enterado bien, no me he enterado bien. Un saludo a los dos, de verdad. Desde aquí un abrazo. No, porque no estás hablando del padre de su futuro hijo, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? En plan, estás hablando del padre de ella, que es tu hermana, y tú serás también, pues tendrás el mismo padre, ¿no? Hay mamadre seguro. No, tampoco, podría ser hermanastro. Mi hermana y yo te vemos desde que somos adolescentes junto a mi mamá. Actualmente tengo 26 años y te veo junto a mi hija de 4 añitos. Nos podrías mandar un saludito a Lori, Noemí y Noelia. Noemí y Noelia. Un fuerte abrazo a los tres, menor que tres también, y Anderita, muchas gracias. Me estoy liando un huevo con la hermana de 10 años, ¿eh? ¿En serio? Desde aquí un fuerte abrazo y disculpa porque estoy empanado, macho. Me estás diciendo algo que no me termino de enterar. Un dueño. Un dueño. Gracias por ver el video.